Universal Studios Hollywood ha añadido una nueva oferta, el Tour Mandarin VIP Experience, visitas guiadas en mandarín con el objetivo de atraer a más visitantes chinos. Lo más destacado de nuestro recorrido es que los invitados pueden bajar y explorar áreas del departamento de vestuarios que generalmente son inaccesibles para el público en general. Además, pueden ver desde escenarios exteriores realistas como las calles de Nueva York, donde se filmaron las escenas de Transformers, hasta el icónico Palacio de Justicia, famoso en las películas Volver al futuro y matar a un juiseñor. El Tour Mandarin VIP Experience se encuentra actualmente en prueba y se ofrecerá hasta el 1 de junio de 2019. Con información de la oficina en Los Ángeles, Estados Unidos, Noticias Xinhua.